¡Suscríbete al canal! Es una historia de un hombre con buenas intenciones, pero termina lastimando a mucha gente. La verdad no es una persona malintencionada, todo se le ha dado muy fácil. Entonces vemos al principio de la historia, ese hombre casado, tiene 40 años y vive con su mamá. Y él conoce a una mujer, pues va a hacer un anuncio ante su familia y ante la gente que trabaja con él. Para comunicarle es el cambio que quiere para él y para su vida profesional, personal. Y entonces en ese discurso tiene un infarto y se muere. El amor y la muerte se sienten como si fueran lo mismo. En mi caso, uno llevó al otro. No puede ser, no puede ser. Tú no puedes estar muerto. Ni siquiera puede decir mi discurso. Mi personaje se llama Dolores, es la esposa de Luisa. Y es una mujer que fue educada para ser la mejor esposa del mundo. La que sabe cómo comportarse en diferentes situaciones. Ella, pues quiere tener la relación perfecta, pero pues de repente se da cuenta cuando fallece todo lo que pasa, que no es la única. Y pues obviamente con este coraje se ve envuelta con todas sus amantes en unas circunstancias muy simpáticas, muy cómicas. Para resolver quién mató a Luisa y vemos como todo su mundo también se desmorona. Para ti yo siempre fui invisible. Tú eras un maldito egoísta. Selva es la jefa de investigación de la farmacéutica López Alcalá, de la cual Luisa es el jefe y dueño empresario de esta empresa. Es la única que no tiene una relación romántica con Luisa, ellos más bien fueron colegas. Ella tiene todos sus sueños y todo puesto en su carrera profesional y en sus objetivos y su éxito profesional. Entonces en el momento en que Luisa toma esta decisión de cambiar y dejar de ser el hombre que era, hay muchos intereses que se ven ahí en el límite de los beneficios de unos y otros. Y ahí es donde empieza la historia, algo muy interesante de descubrir. ¿A ti se te ocurre a alguien a quien le hubiera gustado verlo muerto? No, no son todas. ¿Quiénes son todas? Mi personaje es Laura en esta historia. Y bueno, Laura trabaja junto con Luisa y juntos se han ayudado mutuamente para crecer y colocarse con gran importancia en los negocios. Es una mujer calculadora, fría, miliciosa y muy divertida y muy focos también. ¿Aquí estás tú? Ya, Cindy. ¿Eres tú, Luisa? Es una traje comedia de humor negro. ¿Por qué traje? Porque es una tragedia, el protagonista se muere, ¿no? Entonces, y de humor negro, aunque representa la muerte desde el principio de Luisa, son situaciones muy chistosas en muchos momentos. Pero el personaje de Luisa, aunque te puedas reír con él, está en drama. Su drama es, ¿qué me pasó? ¿Cómo que me morí? ¿Cómo que estoy aquí en un limbo? No subo ni en bajo. Es una narrativa muy única. Siento yo que es algo que en español ese contenido no se ha visto. Es muy divertida. En verdad, todos los personajes tienen un arco padrísimo. Empiezan de una forma y terminan de una forma muy diferente. Cada capítulo vas a ir viendo y vas a decir, tal es la que mató a Luisa. Y de repente el siguiente capítulo va a cambiar totalmente todo. Entonces, así los vamos a traer a todo el público durante los ocho capítulos de esta primera temporada. Imbécil. Solo pensabas en ti. Espero estés pagando. Por todo. Y quemándote. En el infierno. Pues no que me amaban. Yo creo que tiene muchísimos mensajes. Hay un punto importante que me encanta, que es que se hace justicia con un hombre tan mujeriego, ¿no? Yo creo que mujeriego es ahí en todas las culturas, en todos lados. Entonces, en lo personal a mí me encanta que se haga justicia en ese sentido. Luego también está el mensaje de que este hombre mujeriego quiere dar un cambio por amor. Y luego también como los personajes femeninos son roles tan distintos. Yo creo que hay un mensaje a través de cada una de las mujeres, ¿no? A través de la madre, a través de la socia, de la esposa, del amante, de su amor. Creo que está bien definida la personalidad de todo este abanico de personalidades que van a ver. Creo que no es como los clichés del malo, malo, la buena, buena. Creo que a veces a la buena, que te planteen aquí como la que podría ser la buena, a veces la va a terminar aborreciendo a la gente. Y al malo, a este mujeriego, a veces lo van a adorar y hasta justificar. Creo que es una comedia deliciosa para disfrutar. Creo que esta serie es lo que brinda un respiro a los hogares y al televidente. Con razón, tanta gente que te odia, que te quiere muerto. Y yo, una más, ahí, como todas. Hola, amigues, amigos, amigas. Quiero invitarlos a que no se pierda la reputación dudosa. No se lo pueden perder por Claro Video. Una comedia súper divertida con sus toques de drama, suspenso, magia. No se la pueden perder. Con solamente ocho capítulos de 30 minutos. Está muy sencillo. Entren desde cualquier portal, www.cladovideo.com y así es sencillo. ¡Disfrútenla! ¡Soy yo, Cindy! ¡Pinche pendejo si eres tú! No dejen de disfrutar Reputación Dudosa, la nueva serie exclusiva de Claro Video. Mientras tanto, les recuerdo que ya pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que vuelvan a ver esta entrevista y muchas más. Soy Gaby Graf y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!